De un puño de fuego Bueno Pa' que engañarnos, vaya equipazo que me he montado ¿Qué sigue? Ah, Dusclops Como es lento voy a usarle salpicar Si ahora ellos y yo tenemos una relación casi simbiótica Así que adelante, prueba a ver si puedes debilitar mis Pokémon Venga A ver si puedo Recordemos que solo tengo 5 PP de salpicar, así que De un golpe Si tuvieras el agua mística esto sería una maravilla O el incienso marino Bueno, voy a usar muchas veces eso Vanet Quiero usar ya mi tentacruel que no lo he sacado todavía Surf Surf Sí, verdad Sofoco Muerto de un solo golpe Sí, es una ironía que me tocó mal tipo fantasma No se ha debilitado No se ha debilitado Venga, es malo Bola de sombra Bueno, llevo casi una semana entrenando a este equipo Ya he vencido a la torre de batalla unas 25 veces seguidas Y este lo capturé para los Rages, eh Pero al final me gustó y dije, pues para mí Este fue mi inicial Estos dos Este para... Lo usé para derrotar a la de tipo fuego Y este Ah, lo encontré al nivel 35 y dije, pues lo capturo Bola de sombra Restaurar todo, tío Como yo sea más rápido Dios mío, la que te va a caer ¡Hostia! Casi me lo cargo Ya es la segunda vez que se debilita el mismo puto Pokémon Tengo agua mística, así que ¡Wow! ¡Qué suerte! Puño de fuego Sí, claro ¿Tú crees que Tóxico me va a parar a mí? Tóxico Puño de fuego Está claro que tú también puedes Ya está Somos en la siguiente sala Pura total Raíz de energía Revivir Y esta vez ¿Cómo lo hacemos? Sofoco He viajado desde muy lejos hasta Joen Para mejorar mis graciadas habilidades A ver si he viajado desde Joen Ah, es de Joen esta chica Esta mujer Venga Empotratelo con el Sofoco ¡Vamos! De verdad Si estás hecho un bestia ¿Cuántos pepes te quedan? Por cierto Tres Seguimos con Silio Que lo único que puedo derrotarlo Es este de aquí Por cierto ¿Cuánta velocidad tiene? 82 Pero 53 de ataque De un gancho alto Se lo cargo Por cierto Por cierto ¿Cuánto velocidad tiene mi Blaziken? Vamos a ver 108 Pues a Blaziken Esperemos que sea más rápido En doble patada Vamos Wild Rain Este es el último que puede cargarse Mi Brilon Por poco falle ese gancho alto Ultra Puño Rayo Yo prefiero Rayo a Trueno Por eso se lo he puesto Además porque este Que clon es bueno En ataque especial Mirad 85 Aunque clon normal Tendría 60 Demolición Tengo demasiada defensa especial Hostia Que cabrón Restaurar todito Quieto ahí Quieres guerra Clayly Puño de fuego Pagamos puño de fuego Lo gracioso es que Todavía no he usado El foco de energía Y no No llevo el mundo Amuleto Porque Lo último que queda Ahora son los Regis ¿Cuáles son mis Pokémon Tipo hielo? Ah Si Este De aquí Penúltimo combate del día Voy a empezar con Wailord No Sabes Podríamos empezar con Los Pokémon Son seres salvajes Que viven su libertad A veces pueden ser Un estorbo Penúltimo No Último altamando Dracón Empieza con Shellgon Nunca me canso De retarle a la liga ¿Sabéis? Mi Kyogre Ya está el 73 Y todos estos Los vencí Llegué al nivel 50 Con la liga O sea que la estuve retando Unas 15 veces O así Altario Pues otro Ventisca Me cago en su puta Y en la Marsala Muerto Flygon Se creía que el terremoto Me iba a vencer Pues mira A ver Quien vence al otro Ahora Casi 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 Ah Por un momento Pensé que iba a usar Terremoto Este Alto mando Está casi regalado La verdad Porque eso Usa rayo y hielo Y ya está Bueno Como falla este movimiento Bueno No le fallé Y el último es Salamence Ninguno de estos Puede vencerlo Voy a meter el avalanche O por lo menos El único que le afecta Es a él En fin Sabía que iba a usar vuelo La verdad Ya que iba a usar bueno Que me quedan Solo hechos de revivir Si hijo de la gran puta Por un momento Pensé que iba a usar Terremoto Pero menos mal Que mi Tentacruel Tiene 143 de velocidad Entonces Y es Totalmente Invencible Bueno ya está Ha sido grandioso Debo reconocerlo Mario no ganó Si vale Vale Entonces lo que se necesita Es la bondad Según él Yo no sé Lo que se necesita Son ganas De entrenar A tus Pokémon Nos saca Skarmory De primeras Vamos a ver Cómo podemos vencer A Skarmory Mira Sofoco Si Es que estoy harto De sacar el Sofoco Pero bueno Es que me gusta Me gusta sacarlo Hay gente Que le pone lanzallamas Dime Que has visto Durante todo el viaje Con los Pokémon Vale Nos hable de la experiencia Que hemos tenido Jugando a Pokémon Este tío No se acompaña Debería ser nuestro padre Mira que al final Va a ser nuestro tío O algo Nos saca Skarmory Que tiene 70 de defensa especial Y 140 de defensa O sea Que el Sofoco Se lo carga De primeras Aunque está Nivel 57 Por favor Tío Menos mal Que no nos hace Mucho daño Porque le he dado Muchos hierros A mi A mi Nú A mi Cameruk Aquí es muy fácil Conseguir proteína Mientras que en rojo Fuego es fácil Conseguir el calcio Agron ¿Qué hacemos ahora? Como tengo el agua Mystic Me lo cargaré De un surf No me jodas Pues doble partado ¿No? Que resiste No No puedo usar Excavar Porque la estaría Jodiendo bastante Metagross Puño de fuego Que resulta que lo aprende Por Recuerda Recuerda Movimientos A ver Cuanto nos Queda este terremoto Es muy eficaz Me ha debilitado Mi blaze Así que Este combate Está ganado Yo creo que ya he perdido El combate Pero bueno Si voy a restaurar Todito Estaba casi que Que cantado Que voy a usar El terremoto Mira Mejor meto El salpicar Y algo Que sea lo que Dios quiera Surfo Entonces ¿Y perrayo? Encima Crítico Vaya momento Para meter Un buen crítico Ayúdanos Blaziken Puño de fuego Bueno Y voy a usar Foco de energía Vale Perdonadme ¿Ya he pedido Perdón o qué? Puño de fuego ¿Golpe aéreo? ¿Pero de qué me Vas amigo? A ver si nos Relajamos un poquete Gancho alto Tengo que fallarlo Y vamos Me muero Bueno El último Que queda Eres tú Amigo Yo que tú Jugaría bien Que eres Nuestra última Esperanza Espera Espera Etermax Espera Ya sé Cómo ganarle Resiste Resiste Vale 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 Va Voy a meter El salpicar Ya Por favor Méteme a Claydon Como me mete A Crilly Creo que ya Hemos perdido Ventisca Me cago Me cago en la puta Que me No Espera No, no Teoría y esperanza ¿Quién puede derrotar a Crilly? Tú Y Bueno Tú puedes hacerle Algo Rayo Rayo y hielo Es muy eficaz Y le quita una puta mierda Tío Voy a probar el gancho alto A ver si le hace algo O sea O sea Que se aumentan las características Sabía que iba a ser un estorbo este Pokémon Bueno Bueno Vamos a darle al raíz de energía Pero realmente Esta batalla ya está casi perdida Muerto Su única debilidad es la lucha y el hielo Nivel 51 Menos mal Ya El último es Claydon Vamos a empezar con un puño fuego No, pero primero Le doy un foco de energía Concentra tu energía Que este es nuestro último golpe Bueno A lo mejor no Por poco y la cago, tío Último revivir ¿Te imaginas que usara el terremoto otra vez? Ah Que lo hace otra vez Mira que ya hay que ser inútil Pero bueno Voy a ver si se puede hacer algo contra él o no Porque los PP's de Gigadeneo se me están acabando Tampoco te creas que son infinitos Amigo Bueno Gola de hierro A ver si puedo hacerle algo Por favor Gola de hierro Gola de hierro Vamos La defensa de Claydon Muerto Al final Al final la he metido con la ferre Si sirvió O sea Fijaros que yo no la usé En la torre de batalla Y de repente Mira La región de joven Te reconoce por derecho Como su Es que ha pasado ¿Qué? Entonces ya está Lo has logrado Aquí vemos los nombres De Pokémon Que mencionan en combate Aquí es donde los campeones De la liga Reciben todos los honores Miren Se reconoce tu nombre Y el de tus compañeros Que lucharon contigo Para que todos recuerden Que vinciste a la liga Pokémon Vamos a ver Guardando No paquéis la consola Camerut Que lo conseguí Para derrotar Bueno A este lo conseguí Para derrotar a Alana De tipo volador Porque elegía Bueno Porque sí Este es tipo lucha Y no puede vencer A un tipo volador Vale Estos son los créditos Bueno Captura a Wildmer A Blaziken A Camerut Hostia Que recuerdos Hostia Alcon Mi inicial Hostia El que usé Para derrotar a Golbat Porque este tipo lucha Y no puede hacer nada Mira El teletransporte El vuelo Veygon Lunaton Que los conseguí Para conseguir Con la férrea Pero si encontré Dejo pues los capturo Hostia Se está anocheciendo Relicant Para los reyes Mira Regiro Ahí está Para las escamas corazón Para Golpe Roca Para la Agua Mística Vamos Es que todo Mola Esta aventura Ha sido Increíble Una semana entera Luchando Y bueno Ha sido El apoyo En fin Hasta luego Voy a ver Una cosa Y es Marino Tengo todas Las medallas El tiempo Aquí está 28 horas Tengo 26 Pokémon Capturadas En la Poké Y 36.000 Poké Dolores Queridos Queridos televidentes Esa es hora Del entrenador Estrella Hoy contamos Con el perfil De Merino Que ha aceptado El terrible desafío De la Torre Batalla Luchó con su Feroz Blizz Y que la persona Estableció un récord De 21 victorias Seguidas En el nivel 50 De la competición Impresionante Raichu De Axel Ah lo vencí Con Excavar Bravo Si Pedimos que se nos hicieran Participar de sus Impresiones En ese momento Glorios En su carrera Captura No es genial En mi opinión Expresa toda la alegría Que siente Merino Vale Aquí tienen Una Nintendo Gamecube Bueno Creo que aquí Se acaban Las 10 De Pokémon Zafiro Bueno Los combates De Pokémon Zafiro Pero bueno Un ejemplo De un buen equipo Aquí tenéis Bueno Este no lo usáis Que no tiene Muchos movimientos Por lo visto Tenía que haberle Puesto Terremoto La verdad Pero bueno Se lo posee A Regiro Bueno Numen Combatió conmigo En la Antracandela 6 ataques X y 1 Magnitude Se los cargó a todos Que lo conseguí Al lado del pueblo Aromar Debajo del pilar celeste Para darle Eves a mi Kecleon Eves de defensa especial Y dije Hostia Que está el 36 Pues lo capturo Este estaba el 33 Un nivel bastante alto Este lo conseguí Para derrotar A Alana Winona Alana De tipo volador Y como tenía Onda Volteo Pues lo pongo Este para conseguir A los Regis Que le he puesto Seventisca Para derrotar A los dragones Este fue Mi inicial Bueno Este fue Mi inicial Pero no lo usé Lo usé después Lo entrené En la liga En la liga En la liga Con los tipos Siniestro Este fue Mi inicial Derrotó a todo el mundo Tiene unos Eves Increíbles Tiene dos cintas Estos son Los únicos Que no tienen La cinta De esfuerzo Bueno Los dos agotaron Sus vallas Cidras A ver Que objeto Tienen los míos Estos Lodo líquido Me habría venido Mejor cuerpo Puro Pero bueno Agua mística Garra rápida Semilla milagro Hierba blanca Bueno Estos tres objetos Se consiguen En Ciudad Férrica Bueno Concreto Entre Ciudad Férrica Y el Bosque Petal En fin Me parece Que he hecho Un buen equipo Y hasta pronto